Desde el principio de esta crisis la biblioteca universitaria está trabajando a toda velocidad para tratar de minimizar el impacto que esta cuarentena puede llegar a tener en el trabajo de estudiantes y profesores por lo que se refiere a la provisión, acceso a la información científica, como por otra parte están haciendo todas las bibliotecas universitarias y científicas en todo el mundo. Las bibliotecas estamos en permanente comunicación unas con otras para tratar de asegurar lo más posible este flujo de información y se está poniendo de relieve de una manera muy descarnada la necesidad de que la ciencia sea abierta en los resultados pero también en los datos y en los métodos. Por lo que se refiere al COVID-19 se ha abierto una enorme cantidad de información que está disponible en las redes, hemos recopilado de una manera bastante exhaustiva esta información, la tenemos un foco de interés en nuestra página web y yendo más a lo cotidiano estamos recibiendo muchísima colaboración de muchos editores, estamos teniendo acceso de forma temporal o provisional a muchos contenidos que eran de pago que estamos recopilando también en nuestra página web en un foco de interés que se llama Yo me quedo en casa y aprendo y estamos tratando de conseguir más sobre todo manuales porque ya que el curso se enfoca a terminarse de manera no presencial nos parece muy importante localizar manuales, electrónicos, seguimos dando formación, estamos haciendo dos asignaturas transversales en métodos de acceso a la información, colaborando, acabamos de terminar un curso para PDI sobre gestión de datos de investigación y mantenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación y de información en este momento la comunicación con vosotros universitarios y con todo el mundo nos parece lo más importante, estamos en nuestras casas pero estamos muy comunicados, todos los buzones de información están abiertos, incluso el whatsapp de la biblioteca está abierto, se pueden enviar peticiones de información, de consulta, os animamos a utilizarlo y a dirigiros a nosotros y aunque tenemos muchos canales de comunicación lo que de verdad queremos es volvernos a encontrar con vosotros